Y aquí estamos nuevamente reunidos desde Casa Sinergia Cowork en una nueva edición de Puntos de Vista tal cual se lo habíamos anticipado. Hoy estamos siempre en modo de elecciones con la abogada Andrea Ponce Olivares. Ella milita en la UDI y es actualmente candidata al Consejo Regional de Aysén por la provincia de Coyhaique que considera a la comuna de Coyhaique y a la comuna de Lago Verde. Con ella vamos a hablar de esta aventura política. Ella tiene experiencia en otros procesos eleccionarios y ahora tiene la aspiración de instalarse en el CORE. ¿Por qué, querida Andrea? Tú fuiste candidata constituyente, te fue bastante bien, competiste con una mujer muy, muy campañera como la ex intendente Pilar Cuevas. Hoy día en esta aventura política, ¿qué te motiva? ¿El que nace chicharra muere cantando? Dices tú, ¿no? Parece que sí, Hugo. Primero, muchas gracias por la invitación. Efectivamente soy candidata a consejera regional. Me cuesta, fíjate, como fui candidata a consejera constitucional, me cuesta realmente, me confundo. Consejera regional por la provincia de Coyhaique, efectivamente Lago Verde y Coyhaique. Y claro, ya fui candidata en la elección anterior, muy agradecida del apoyo de los vecinos y vecinas, con una trayectoria política de no tanto tiempo y ganó una gran candidata con una historia política importante en la región. Pero muy contenta de los resultados, así es que me atreví en esta oportunidad nuevamente porque me gusta el trabajo social. Y además desde la elección anterior y mucho antes tampoco no me fui para la casa, no aparezco solamente para las elecciones, así que qué mejor que hacerlo desde el consejo regional. Perfecto. ¿Quién más va en tu lista? ¿Van gente que se quiere reelegir? ¿Van rostros nuevos solamente? ¿Qué nos puedes contar de la lista que armó la UDI para la provincia de Coyhaique? Bueno, voy acompañada en la lista con Omar Muñoz, que fue alcalde y también es actual core. Lilian Inostruza, actual core, pero de la provincia general Carrera. Y voy también acompañada por Eduardo Vera, también fue core años atrás. Y también por Patricio Eva, que es nuevo candidato, igual que yo, a esta elección de consejeros regionales. Perfecto. Cinco cartas, sí, para la provincia. Así es. Todos comprometidos, trabajando en equipo y bueno, disponibles para lo que decidan los vecinos. Perfecto. La UDI hoy día es un partido opositor al actual gobierno y también ha sido bastante crítico con la gestión de la actual gobernadora regional, Andrea Macías, militante socialista. Por lo menos así lo ha testimoniado públicamente Omar Muñoz, que es el core en ejercicio, Víctor Escobar también, que representa a Capitán Prat. Desde afuera hoy día, ¿tú compartes los juicios, los argumentos que ellos han esgrimido para referirse de una manera crítica a la actual administración del gobierno regional? Sí, la comparto, pero no solamente porque nosotros lo opinemos desde la región o porque tengamos lados opuestos en la política. Lo compartimos porque en la evidencia están a la vista. Yo les digo todos, entre a la página, por ejemplo, Subteres, y va a encontrar los rankings, por decirlo de una manera, de las ejecuciones presupuestarias de las regiones, y nosotros siempre estamos en el último lugar. Si no estamos en 16, estamos en 15, y no estamos en 17 porque no hay más, ¿ya? Y no subimos. Entonces, yo hoy día creo que hay que darle una nueva oportunidad al gobierno regional. Esta administración ya lo tuvo. Lamentablemente no tuvimos los resultados que todos estábamos esperando de un cargo que venía a ser un cambio trascendental en las regiones, la descentralización, que los recursos que nosotros teníamos en la región se pudiesen administrar según nuestras propias necesidades. Eso ya no ocurrió, Hugo. Entonces, hoy día venir a ofrecer, ¿qué es ofrecer? ¿Lo mismo? ¿Por qué no se hizo? Entonces, yo creo que hoy día, efectivamente y lamentablemente, el gobierno regional de Aysén no ha sido lo que nosotros esperamos como Ayseninos. Perfecto. Hoy día, dicen los expertos, la aguja no se está moviendo en materia de desarrollo productivo y, como consiguiente, eso impacta en lo económico, en lo laboral y en lo social. Por añadidura, ¿es posible, con las propuestas que tiene la UDI, con un trabajo distinto, tal vez, al que actualmente se realiza desde el GORE, cambiar un poco este paradigma de que, hoy día tú sales a la calle y le preguntas a la gente cómo percibe la marcha del gobierno regional, y todos dicen como que hay un estancamiento, es una cosa que es palpable en el día a día. ¿Compartes ese juicio y cómo lo cambiamos, Andrea Ponce? Lo comparto y lo comparto también como ex-seremi del trabajo. O sea, hoy día tenemos una tasa de desempleo de 5 puntos, ni el pleno empleo en la región de Aysén, o sea, estamos bien en empleo si tenemos un 3.4, que no nos pasemos del 4. Sin embargo, estos 5 puntos ni siquiera refleja toda la región, porque el INE, quien hace estas encuestas, no llega a todas las comunidades, por lo tanto, no sabemos en realidad cuál es la tasa de desempleo de Cochran, de Villojín, de Melinca, porque solamente se encuestan acá, Coyay, que dicen. O sea, es la situación más compleja todavía. Seguimos siendo una región dependiente en lo laboral de los trabajos que se desprendan de los proyectos. O sea, si nosotros vemos que nada se construye, si nosotros vemos que no hay recursos para pavimentación, si nosotros vemos que hay licitaciones que están detenidas y que no se destraban, eso es lo único que tiene de significado, es falta de empleo. Y por eso, como si es que me eligen consejera regional, uno de mis puntos es que se establezca que cada persona, cada grupo, cada institución que vaya a exponer sobre los recursos, diga inmediatamente cuántos puestos de empleo entrega ese proyecto, ese programa. ¿Y de qué tipo? Para que nosotros también sepamos a quién va a llegar ese trabajo. Y si no tenemos esa mano de obra calificada, o profesionales, o técnicos que tengan esas capacitaciones, bueno, ¿cómo articulamos a través de CNC, por ejemplo, capacitaciones pertinentes para que no se tengan que traer personas de otro lado? Pero mientras eso no ocurra, no tenemos trabajo. Hoy día estamos con un problema tremendo con el tema de la electricidad. Pero yo digo, sí, es grave, sin duda, y nos va a volver a subir en octubre, y nos va a volver a subir en enero. Pero antes de que subiera la luz, las personas igual no tenían para pagar las cuentas, porque no hay dinero circulante en este momento. Si alguien no trabaja, no tiene para comprarle a la persona que tiene su negocio, su gas, su minimarket. No tiene para ir a comer a un restaurante afuera, menos tiene para comprarse ropa. Hoy día vemos una cantidad de vecinas, sobre todo, que están trabajando, haciendo ventas de bazares, de ferias, para poder salir adelante. Entonces, si alguien no tiene dinero, ese dinero no se distribuye. ¿Estamos estancados como región? Estamos estancados. Por lo tanto, yo desprendo y valido desde tus palabras que necesitamos un Estado con una mejor gestión acá en la región de Aysén, ¿no? Para decir, si yo le traspaso al MOP 15.000 millones, a MIMBU 20.000 millones, a Salud 30.000 millones, que ese traspaso no se quede solamente en el hito de entregarle la plata, sino que la ejecución de los proyectos sea también una exigencia que se le haga a los sectores, ¿no? Porque eso es lo que está ocurriendo. Hay muchas licitaciones caídas que no han partido en rigor. Bueno, lamentablemente ocurre también que personas que están a cargo de programas, de proyectos, no tienen los conocimientos. Todos los que hemos tenido experiencia en mercado público, Chile Compra, estando certificado, uno sabe cuánto se demora la licitación, qué complicaciones hay que colocarle a las empresas para que cumplan. Términos de contrato rápidos, cobremos multa, generemos la presión para que se puedan desarrollar esos programas y esos proyectos. Sin embargo, aquí uno ve años que una obra queda tirada. Y eso significa trabajadores que se quedaron sin empleo. Mira, a mí me dijeron en otro programa de radio que se habría, no sé, se habría asumido este gobierno regional estando bajo los renques, como estando con una baja ejecución presupuestaria. Yo la verdad es que lo dudo porque trabajo había en el gobierno anterior. Sin embargo, yo digo, ¿eso es una excusa? O sea, vamos a terminar este gobierno regional excusándose en lo que recibió. Yo no digo que de estar de los últimos lugares se pueda subir al número uno, pero ¿podremos subir dos puntos? ¿Podremos estar en el 10? ¿Cómo va a ser tan complejo subir a un 10, por ejemplo? Y lo mismo pasa con el gobierno nacional. Todavía le están culpando al gobierno anterior. Gobierno anterior que dejó de estar hace dos años y medio y que incluso el presidente Sebastián Piñera ni siquiera está en esta tierra hoy día para defenderse. Entonces, ¿tenemos que dejar de estar culpando a los gobiernos anteriores o, en este caso, las intendencias que eran de quienes se heredaron los gobiernos regionales? Hoy día hay una mala administración y no se están ejecutando los recursos y eso lo saben todos los vecinos. Perfecto. La fórmula de la UDI, parte de Chile Vamos, es con Marcelo Santana Vargas, exalcalde de Ibañez, como abanderado a gobernador regional. Sí. ¿Tú sientes que ahí también va a haber un cambio de paradigma? ¿Hay un equipo potente que está, básicamente, empujando el carro en la dirección que nos has ido mencionando en esta conversación? ¿Cambiar un poco el foco, el paradigma del desarrollo y darle como, a ver, el concepto de chicotear un poco más los caracoles, como se dice popularmente, no? Lo que pasa es que, a ver, Marcelo Santana tiene una experiencia, fue core, y además fue alcalde dos veces. Por lo tanto, administró una gran cantidad de recursos en una comuna. Hasta el día de hoy nadie sale diciendo no se ejecutaron los proyectos, hubo problemas de probidad. No, para nada. Se ejecutó, se desarrolló, pidió recursos al gobierno regional para desarrollar su comuna. Por lo tanto, ahí está la experiencia. Si nuestro gran problema, yo creo, Hugo, es elegir en la región personas que no estaban calificadas para los puestos, que no tienen la experiencia, que van a prender a los cargos. ¿Y quién paga después esas consecuencias? Nosotros. Tenemos que buscar personas que tengan experiencia y en administrar recursos. Yo te digo una cosa, si me preguntan a mí, ¿usted administró recursos como Seremi, por ejemplo? No, porque como Seremi tenía una caja chica que alcanzaba para pagar las cuentas. Sí administré como administradora municipal. Estando en Coqued. Y ahí hay muchos recursos y además postulamos los proyectos con don Patricio y yo a los proyectos del FNDR. Y bueno, y todos los financiamientos que hay del gobierno regional y en la subterra y en distintos lugares. Y eso hace que hoy día yo me atreva a ser consejera regional, a querer ser consejera regional por esa experiencia en esa administración de recursos. Yo creo que hoy día tenemos que fijarnos en personas que tengan la experiencia y que si tuvieron la oportunidad cuatro años y no se hizo bien, ¿por qué lo van a hacer bien ahora? Perfecto. El core, querido Andrea, es un crisol de muchas sensibilidades ideológicas. Están representados prácticamente todos los sectores políticos. Y siempre se construye en política una frase que es anteponer los intereses partidistas a cualquier cosa porque lo primero son los intereses superiores de la región de Aysén. ¿Crees en ese paradigma? ¿Crees que es posible trabajar de esa manera con gente del Frente Amplio, del Partido Comunista o de la colectividad que sea, una vez que te instales y eres electa consejera regional? ¿Es viable ese ideario que muchas veces se menciona pero que uno al momento de decir, bueno, ¿quién me explica si esto se está cumpliendo o no? ¿Es viable tu juicio? Yo creo que es viable. ¿Se está cumpliendo? No creo. Porque hoy día cuando uno está en las calles conversando con los dirigentes sociales nos dicen, a mí no me dan nada porque yo no soy de ese sector. Porque yo no soy de izquierda, porque no comparto la ideología o sus pensamientos políticos de la gobernadora regional. Y por lo tanto vemos que hay grupos a los que se le entregan muchos recursos y otros no. ¿Sectarismo? Sí. Yo no estoy de acuerdo en eso. O sea, yo soy vecina de Coyhaique, ocupo las mismas dependencias, hospital, todo lo mismo que acá. O sea, comparto con todas las vicinas y dirigentes. Obviamente que uno tiene cercanía con algunas porque tiene el pensamiento más cercano. Pero no podemos llegar a eso. O sea, ahí no nos podemos perder. No porque no piense como yo, una persona que tenga a lo mejor un club de cueca, un club deportivo o algo así. Yo simplemente me voy a negar y no voy a aprobar. A mí lo que me interesa es que los recursos se gasten. De manera eficiente. Sí. Que nos beneficiemos como región cumpliendo toda la normativa legal sobre todos los temas de probidad, pero no estar haciendo ese tipo de distinciones. Y que esos recursos en definitiva nos traigan beneficios laborales. O sea, venir a gastarnos rápidamente corriendo los recursos, compras fáciles como son vehículos. Porque entiendo, yo no critico que se le cambien, por ejemplo, los vehículos carabineros, si siempre ellos necesitan, y así otro tipo de instituciones. Pero necesitamos que el resto, que son muchos los recursos, se gasten en dar oportunidades laborales, en seguridad. No esperemos que las municipalidades sean solamente las que digan, tengo este proyecto. O sea, si ninguna municipalidad levanta proyectos, apoyemos con los funcionarios, generemos proyectos regionales. Hoy día la delincuencia está llegando a Coyhaique y no vemos ningún plan. Aquí en Coyhaique no funciona la mayoría de las cámaras. Y cada vez que hay un delito, hay que salir a preguntar a los vecinos quién tiene una cámara. Miren en lo que llegamos. O sea, cómo se va a descubrir un delito simplemente a la buena voluntad de un particular que se compre una cámara. Ese gasto es una ganancia para todos. Hace pocos días el senador David Sandoval, hombre de tu colectividad, hizo un llamamiento. No es el primero que hace. Yo, David Sandoval, una de las cosas que le valoro es atreverse a invitar a las distintas fuerzas políticas a sumarse a una gran idea, al menos de generar un plan de desarrollo regional donde esté claramente acotada a la necesidad que tiene la región de Aysén. Hoy día se habla de una estrategia regional de desarrollo, pero claro, pasa lo que está pasando, que uno no ve dinamismo, no ve acción. ¿Crees que es necesario, no sé si una especie de refundación, pero que la gente sepa más claramente qué se está haciendo por el desarrollo regional? Sí, yo creo. Y serviría mucho este acuerdo de todos. Porque hoy día la región está estancada, pero además de estancada vamos para abajo. O sea, salgamos a caminar. Se cierran los locales, se cierran los negocios. ¿Quién va a querer invertir si tenemos además la luz más cara, que en todas partes colocó una empresa, sale carísimo. Como el otro día un empresario contaba que de 5 millones le subió a 11 millones la luz. Entonces, ¿tenemos que hacer un trabajo? Claro que tenemos que hacer un trabajo regional y entre todos. Pero no solamente algo que tenga que ver con la gobernación regional, que tiene los recursos. Yo también digo, ¿y dónde está el gabinete regional? Porque hoy día estamos en una emergencia. Y yo echo de menos, por ejemplo, ideas regionales. O sea, tenemos este problema de la luz. ¿Cómo generamos oportunidades? ¿Cómo ayudamos el que está cesante? Nosotros a través de CENSE, cuando fuimos gobierno en pandemia, que no creo que haya algo peor que puede ocurrir en un gobierno que tener una pandemia que no ocurría hace 100 años, generamos un programa de CENSE que fue primero en la región y se copió en las otras regiones. Pudimos hacer capacitaciones online, pudimos llegar con computadores, pudimos, en vez de entregar las herramientas, entregar los recursos. ¿Dónde está FOSI? Pero hagamos algo. Yo sentaría, si fuera el delegado o la delegada, a cada uno de los CENSE y le decía, quiero que usted la próxima semana me traiga una idea que mejore la situación que está viviendo en la región, independiente de lo que suceda con el gobierno regional. Cuando uno piensa en el momento que vive en la región, claro, aquí no hay que hacer de gobierno, de oposición o de nada políticamente para darse cuenta que no estamos muy bien, que la cosa de verdad no está caminando muy bien, pero sin duda que tenemos una proyección, tenemos un futuro en el ámbito de la acuicultura, en el ámbito de la producción sustentable, orgánica, como uno la quiera llamar. ¿Sientes tú que esos temas en los cuales Aysén tiene ventajas comparativas, están puestos en la mesa o todavía estamos hablando de esas cosas recién, pero ahí no hay nada concreto? Yo creo que no, porque hay grupos en los que simplemente le molestan algunas empresas, le molestan algunas ideas y alguna forma de ganarse la vida. Nosotros no podemos vivir de lo mismo todos acá en la región, ni de la idea romántica de quienes vienen de vacaciones por el verano, vienen los fines de semana, están en supercela, se van y lo pasan súper bien y nosotros nos quedamos acá. Entonces hoy día tenemos que sacarnos eso de la cabeza. Si a alguien no le gusta, no sé, por la empresa de las salmoneras, por ejemplo, y le traban todo, nunca vamos a desarrollarnos. Yo estoy de acuerdo con el tema de que tenemos que preocuparnos por el tema de la ecología, que las empresas sean sustentables, que no se trata de venir, contaminar y paremos cualquier cosa para que podamos mantenernos como estamos, como en el medio ambiente, pero sin embargo tenemos que hacer que esas empresas se desarrollen acá. Pero si le colocamos traba y le colocamos problema por todo, ¿de qué van a vivir los vecinos y vecinas? No todos pueden vivir del turismo, no todos van a ser funcionarios públicos. Y cada vez que se generan esas empresas, gana la señora que tiene un hostal, gana la señora que hace comida para esos trabajadores, que tiene el almacén. Yo no estoy hablando así como de grandes números, estoy hablando de una familia que su emprendimiento y se genera así. Pero si yo a todos digo que no, así vamos a continuar como ejemplo. Bien, nos quedan dos minutos de programa y como siempre lo hacemos, se los queremos entregar de libre disposición a Andrea Ponce Olivares, esta abogada militante de la UDI, candidata a consejera regional, para que les hable directamente a ustedes que están siguiendo esta entrevista, porque por supuesto ella quiere conquistar, seducir el voto de quienes están en sintonía de puntos de vista. Ahí está la gente, querida Andrea, para el cierre y tu reflexión final de esta conversación. Muchísimas gracias, Hugo. Mi compromiso con la región de Isena ha estado siempre y va a seguir estando independiente de los resultados de esta elección. Hoy día quiero ser consejera regional por la provincia de Coyhaique, que implica la comuna Coyhaique y Lago Verde, pero mi compromiso es con toda la región. Hoy día necesitamos desarrollo, necesitamos trabajo, necesitamos que alguien en el Consejo Regional pida y exija que cada uno de los proyectos tenga mano de obra para nuestros vecinos y vecinas, y no solamente de un tipo de trabajo, sino de todo, que nos desarrollemos. Y además mi trabajo va a ser fiscalizar. A mí me interesa mucho el cumplimiento de la probidad, voy a estar atenta a eso, quiero pedir incluso a una auditoría, porque quiero entender qué es lo que pasa con esta falta de ejecución. Mi compromiso es estar atenta, atenta cuando quieren venir estas fundaciones y estos grupos extraños de dudosa reputación a pedir dinero en nuestra región. No nos olvidemos que si nosotros no aprobamos en el Consejo Regional, o no aprobaron quienes están hoy día en el Consejo, o no se logró esta entrega de recursos a esta fundación, fue única y exclusivamente porque a nivel nacional ya se tomó conocimiento de esta situación, no porque acá se levantaran las alertas. Así es que mi compromiso es un compromiso no solo político, sino técnico, poner mis conocimientos legales en función de este trabajo de consejera regional. Así es que por eso les pido su apoyo este octubre próximo. 26 y 27 de octubre son los días que ha definido el gobierno para este proceso electoral, donde se eligen consejeros y consejeras, alcaldes, alcaldesas, concejalas, concejales, y gobernador o gobernadora regional. Gracias, que te vaya bien. Ya habrá tiempo futuro para nuevas conversas, dependiendo lo que pase en esa fecha. Mucha suerte. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias. Y gracias a todos los vecinos y vecinas que me escucharon en este programa. Y nos vamos, pues, hasta la próxima semana en esta instancia para conocer un poco más a quienes tienen la pretensión de representar intereses de ustedes, que son los electores en esa instancia tan fundamental como es el Consejo Regional, donde se toman decisiones relevantes para el desarrollo de nuestro territorio. La próxima semana nos reencontramos en un nuevo Puntos de Vista. Hasta entonces. La próxima semana nos reencontramos en un nuevo Puntos de Vista.